Esto está bueno por ti No sé a dónde acomodarte No sé de qué Abre el pinto papel No sé muy bien qué No me hará que decir O que te veo por la calle No sé que tú Me miras a los ojos Y eres el único hotel Que yo Siempre quiero más No me quiero hacer Me necesito bailar No puedo No puedo bailar No puedo bailar No sé por qué Si pasa un instante Se niega El tiempo A no lo bajar No diso No quiero a ti No me quiero ¿Qué es lo que No estoy No me quiero hacer No me quiero hacer Salido a bailar también, tan nunca bailando Pero bien en los ángeles, tan nunca bailando Sé que tú miras en los ojos y eres al único Sé que yo te voy siempre vivo más ¡Suscríbete al canal!